noticia de última hora leonel andrés messi no jugará en todo este mes de marzo es que amigos las lesiones acompañan a leo messi en los últimos tiempos se acaba a confirmar una lesión de leonel messi antes era simplemente rumor pero ahorita ya es oficial lamentablemente messi no jugará amigos con argentina y tampoco con el inter de miami pero qué le pasa a messi en este día vamos a ver qué pasó con messi y por qué está lesionado que hice el parte médico y cuando regresaría leo messi a las canchas porque se vienen partidos cruciales para el inter de miami afortunadamente con argentina simplemente estos son partidos amistosos que jugaría en este mismo mes el diario led argentina así publica la noticia vamos a ver qué dice como adelanto el diario lm si no hará parte de los amistosos que se disputarán amigos con el salvador y con costa rica los partidos iban a ser programas bueno fueron programas para el 22 de este mes y el 26 así que pues lamentablemente las personas que compraron sus boletos para ver exclusivamente a messi pues ya saben que no va a jugar por su parte amigos esta sería la jornada que disputaría el inter de miami este mes sin leo messi se trata de el partido de visitante ante el new york red bulls sin embargo el último partido que disputó este equipo pues lo ganó sin la presencia de leo messi con doblete de luis suárez es que si vemos amigos la tabla de posiciones el inter de miami por ahora no necesita a leo messi afortunadamente ya que comparte el liderato con el equipo de colombus así que es un buen momento para que descanse el 10 argentino y bueno amigos la página oficial de la selección argentina pues reposteó esto en twitter diciendo que el capitán argentina no podrá estar en la convocatoria para los amistosos que llevarán a cabo en eeuu y dice que es una lesión de el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido ante el nashville vamos a ver de qué jugada están hablando y es que amigos el juego ante nashville el último partido que jugó leo messi pues sufrió una terrible patada que lo dejó con molestia sin embargo él continuó en el partido así vamos a la acción y como ven es una falta desgarradora que increíblemente el árbitro el árbitro ni siquiera dio tarjeta amarilla observen nada más amigos la brutal patada que se llevó leo messi y el árbitro ni siquiera fue a regresar al bar ni amarilla una patada que perfectamente amigos hubiera terminado con la carrera de leo messi qué opinas de eso es para mí esto da cárcel y aún amigos en méxico se vive la messi manía porque amigos pues messi va a visitar el país mexicano oficialmente amigos a nivel de clubes por primera vez en la historia y amigos hay una increíble ola por ver a leo messi a partir del 29 de marzo se venderán lo que son las entradas para el juego de monterrey ante el inter de miami por la coca champions y argumentan amigos que las entradas van a estar amigos realmente carísimas y eso ni hablar todavía de la reventa de boletas según la información que escuché por ahí de algunas fuentes el palco para ver a messi por nueve personas costará 60 mil dólares que multiplique 60 mil dólares por la moneda de tu país para que vean la brutal cifra por ver al mejor jugador del mundo en méxico y bueno amigos afortunadamente creo que para ese partido tanto de ida como de vuelta así jugaría a lionel andrés messi es decir para el mes de abril bueno gente eso es todo no olvides dejarle al vídeo comentar y suscribirte nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima chao chao ¡Gracias!